Suéltate el pelo, que te llegue a la cintura Listo pa' la travesura, tu novio no da la altura Del género ustedes son la basura Suéltate el pelo, pa' agarrarte como quiero Si te miro por detrás, me pego un heart attack Mamita tú eres mala y me gusta la maldad Vayámonos de aquí, pero tú y yo nomás Tengo un par de botellas y una silla reservada Es que quiero verte y seducirte Súbete en el tubo y hazlo como stripper No te pongas piqui, no te pongas freaky Déjate de cosas, no me vayas, soy un jiki No, no, no Mejor dale para Dale para Mejor dale para Dale para Mejor dale para Mejor dale para Mejor dale para Dale para Dale para Ella lo mueve suave, escóndele cabeza Con esos movimientos es que pierda la cabeza Pati no hay cerveza, tú eres exclusiva Tráigale una botella a mi niña que es muy fina Le gusta el reggaetón, que hago yo No le gusta el que haces tú Le gusta el reggaetón, que hago yo A mí me sigan las redes y a ti no, no, no No le gusta el reggaetón, que hago yo No le gusta el que haces tú Le gusta el reggaetón, que hago yo A mí me sigan las redes y a ti no, no, no Que te llegue a la cintura Listo pa' la otra besura Tu novio no da la altura El género este de eso es la basura No le gusta el reggaetón, que hago yo Claro, claro, claro Creo que también es algo Aеля Rápido ¿Viva